Ya no se deben abrir, a mí me dejaron que era acá. Ay, la policía. Ya llegó la policía. Yo creo que vinieron por usted, señor Rico. Llamó Seche. ¿Qué dijo? Está furioso. ¿Por qué no me dijo antes? ¿Por qué no me dijo antes? ¿Qué dijo? Doctor, que está totalmente furioso porque no se le ha consignado la plata y que si no lo hacemos hoy mismo nos va a adelantar. ¿Usted y yo no nos hemos visto en algún lado? Cierto que sí, yo digo lo mismo. Si eso se lo dice a todo el mundo, quién sabe por qué será. Esperando el informe de inteligencia con la ubicación de Chamorro llenado. Sí. Pobres ricos. Solo por el canal RCN Nuevelas.